... Albacete ha albergado este jueves una de las reuniones periódicas del Comité Ejecutivo Regional de Asaja con la presencia de todos los presidentes provinciales del colectivo en Castilla-La Mancha para abordar diferentes asuntos de trabajo y después, como no, tener un rato también de disfrute de una feria que nos han contado. A todos ellos les encanta. En ese marco, el presidente de Asaja en Albacete, José Pérez Cuenca, ha sido tajante al ponernos en situación sobre las consecuencias que puede tener para el campo el hecho de que nuestro país siga sin gobierno y sin presupuestos. El daño que puede causar para el campo el que no tengamos un gobierno y unos presupuestos puede ser de cientos de millones. Estamos hablando de todas las ayudas que son cofinanciadas y que hay que tener un presupuesto a nivel nacional que a nivel regional para que salga adelante. Hablamos del PDR, hablamos de incorporación de jóvenes, hablamos de una serie de cuestiones que va a hacer mucho daño y yo quiero dar un aviso a los políticos que para eso están y para eso les pagamos, que se pongan de acuerdo y que cuanto antes haya un gobierno. No nos metemos ni colores, ni de cómo, ni de qué manera, pero creemos que esto es muy preocupante. Al margen de esto, el presidente regional de Asaja, Fernando Villena, ha resumido la situación del momento en algunas ideas. Por ejemplo, la de unas recolecciones que han acabado, con los que ha calificado como precios desastre que no se recuperan, que la vendimia mantiene los precios con un volumen en torno al del año pasado y con muy buena calidad hasta el momento, y que las circunstancias hacen necesario algo fundamental. Tal y como viene el año, con la sequía que tenemos, contra antes los paguen la paz o lo adelante la paz, por lo menos el 50%, pues la verdad es que los va a venir muy bien. Y antes, para José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, es una fecha muy concreta. Si se ponen a trabajar en los servicios de la Consejería de Agricultura, podremos estar en condiciones de que si la gestión se es efectiva y es eficaz y se hace el trabajo que tenga que hacer para el adelanto de la paz, a ver si es posible que a partir del 15 de octubre, que es la fecha, se pueda estar ya adelantando la paz. No es si tenemos o no tenemos de hecho, es que lo necesitamos, porque las circunstancias de la economía agraria en este momento no son las mejores condiciones. Igualmente, Fresneda ha recordado que desde Asaja-Castilla-La Mancha han sido muy peleones con la revisión del Plan de Desarrollo Rural y que ante la comisión de seguimiento que se reunirá en torno a SPDR a finales de septiembre, Asaja tiene que llegar a la cita con las cosas claras. Nosotros tenemos que plantear a la consejera cuál ha sido este desarrollo de este año que hemos tenido muy duro y todas las propuestas que le hemos lanzado de modificaciones del PDR que queremos saber si vamos a ir solos a plantearlas a la comisión de seguimiento o vamos a llevar un acuerdo. Para nosotros eso es fundamental. El secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha ha anunciado también que hoy mismo van a pedir a la consejería que les diga el protocolo a seguir para la quema controlada de rastrojos y que ha afirmado solicitaron a la propia consejería hace más de 20 días y contempla la normativa y que entre otros de los asuntos a tratar este jueves en esta reunión del Comité Ejecutivo Regional de Asaja está la marcha de las negociaciones de las zonas CEPA que ha asegurado están muy avanzadas. Sobre este asunto ha concluido creer que van a cerrar una cosa importante pero Fresneda con la claridad que le caracteriza ha manifestado ya que en ningún caso van a poner en riesgo la PAC y que si alguien lo hace lo van a contar.